¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí está el tiro blanco! ¡Ahí está el Tiro Blanco! ¡Se va, se va! ¡Quíteselo! ¡Para estos troles! y 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 el trabajo de los bendecinos venga el aplauso su señor por ahí que nos acompañan ahí viene Lalo Junior Chisnero Guadalupe ahí viene el Junior, sí señor ahí viene mi copa Thiago también hombre ahí está Thiago el gobierno puede ser mi copa mi tocayo José Luis más conocido como El Caguabo por ahí, bienvenido por ahí muchachos suerte por ahí también para todo el equipo de trabajo de Rancho La Juquilita vénese por acá porque también ustedes participen hay que darle un fuerte aplauso por ahí al delegado por ahí, pásenme su nombre como se llama por ahí la Corte de la Autoridad por ahí comisariano de esta bonita comunidad de la Construcción Guerrero ¿cuérdate de ahí viene? claro que sí, ahí viene, ahí viene, viene caminando sí señor hay que regalarle un fuerte aplauso hombre porque es desde el Chimpancito Guerrero la capital del estado ahí está ahí la rechulada de mujer eh la última vez que la vi andaba pelirroja ahora ella es rubia como Talía o todo invitamos a que convivamos con nosotros humildemente de este sano espectáculo nosotros occidentes no te pedimos favores especiales tampoco te pedimos un toro que sea imposible levantar lo que sí que pedimos es valor y destreza para caminar en esta vida vida que tú quieras que viva con el único fin de divertir a tu gente para cuando nos llames allá donde las praderas son verdes y agua transparente como el cristal y que todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros un último y gran favor te pido que a mi santa madre a mi querida esposa y a mis adorados hijos si me das la dicha de tenerlos les des valor y resignación de mi deceso de este mundo amén, amén y que vengan a quien venga la diana por ahí en mi ¡Vámonos por el muchacho! ¡Listo! ¡Listo el que suelta la camara! ¡Listos los señores de una puerta! ¡Por ahí! ¡Toro y Ginete nada más! ¡Queremos Toro y Ginete! ¡Quieren el espectáculo de Jalicón Ranchero! ¡Toro y Ginete! ¡Vámonos por el muchacho! ¡Ahí está Rancherito! El hombre abriendo el compás de su pierna para meterle la mano de la fuerza a la mano del poder. ¡Ahí está Ciro Blanco! ¡Limpiando la presencia! ¡Ahí los fierros como queriendo pelear! ¡Diseñar! ¡Vamos! ¡Limpipo! ¡Ahí está! El hombre abriendo el compás. El hombre abriendo el compás. ¡Vamos! ¡Sí, hijo! ¡Ahí está Ciro Blanco! ¡Ahí está Rancherito! ¡Ahí está Ciro Blanco! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Quierres el pedido! ¡Sí, Señor! ¡Ciro вал! Y no le tengas miedo al diablo a lo que veas torno a la manera de meterle la mano del poder. ¡Ahí está! El hombre abriendo el compás. El hombre abriendo el compás. ¡Vamos! ¡Ahí está Ciro Blanco! ¡Ahí está Rancherito! Ahí está el tirón, se va, se va, se va Quíntenselo, quíntenselo, quíntenselo que se los haga Ay papá Sus hijos fueron Ahí está el tirón, se va Ahí está el tirón Ahí está el tirón Para el perro, ¡rea! Hay que asegurarlo, no se confíe, no se confíe Porque dicen que los monstruos de tragones ya están viendo los partidos hay, está el daño hay, lo que viene el siguiente, ahí está aquí lo tengo que, lo tengo que, lo tengo que, lo quince, lo bueno pues está, venga a todos, sí señor, aquí está, sí señor, acá va vamos, 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 vamos a ver vamos, vamos, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.